...avanzó en un acta de acuerdo con los sanatorios de la ciudad, Sanatorio Tita, Moreno, Clínica Parra y Clínica Nacer, a los efectos de aunar capacidad instalada al hospital. En este contexto de pandemia, debemos optimizar los recursos económicos, recursos sociales y financieros, tendientes a llegar a la población en general. Así que ahora el doctor le va a explicar los pasos a seguir. Bueno, yo lo escribí para que sea más claro. El día 19 de marzo de este año se le va desde esta dirección la información pública o privada para la atención de la contingencia COVID. Desde ese momento trabajamos en la idea de tres etapas. La primera con un hospital polivalente con concurrencia parcial de pacientes COVID. Una segunda con aumento de la cantidad de casos confirmados y la derivación de instituciones privadas de los casos no COVID. Y una tercera con la incorporación de todos los prestadores en forma progresiva. Esto garantizaba a la población un centro donde se concentren los casos y otros centros donde poder tratar el resto de las enfermedades. Para el 19 de marzo parecía lejano, pero fue acertado. La propuesta se elevó a la región de salud, a la municipalidad y al Ministerio de Salud de la provincia para su conocimiento y adecuación y con la aprobación del gobierno provincial a partir del viernes pasado se formalizó poniéndose en marcha el día sábado. Debemos reconocer que las medidas sanitarias tomadas han logrado que llegáramos hasta hoy, seis meses después, con un nivel de preparación satisfactorio. Y el tiempo ganado ha logrado generar planteles comprometidos y capaces para tratar este mal. En este momento podemos decir que estamos pasando del nivel 1 al 2. Con el comienzo de derivación, hasta ahora solo tres pacientes, a alta complejidad de UTI a centros privados, con el debido cuidado de los mismos, con el objetivo de preservar las camas de alta complejidad UTI COVID de este hospital para pacientes positivos, con asistencia respiratoria, con monitoreo, diélicis y demás servicios. Los pacientes podrán seguir concurriendo en forma programada, ambulatoria y por guardia, mientras se mantenga esta situación, con algunas limitaciones propias de la pandemia. Y el hospital internará baja y mediana complejidad no COVID, mientras la cantidad de pacientes lo permita. Debemos también, y aprovecho esta oportunidad, agradecer a todo el personal de salud, a los servidores y fuerzas públicas municipales, provinciales y nacionales, sobre todo a la cooperadora del hospital y al voluntariado, y a muchísimos rafaelinos, por el dedonado trabajo que todos los días desarrollan para que juntos podamos minimizar los efectos de la pandemia. El hospital se encuentra trabajando en forma coordinada con la región de salud, con pleno apoyo del gobierno provincial, para ofrecer las prestaciones que correspondan y de la manera más eficiente posible. Se continúa incorporando tecnología médica todos los días para poder satisfacer la demanda, y se trabaja codo a codo para proteger a los agentes sanitarios que hoy más que nunca necesitan el apoyo de la sociedad para poder llevar a cabo su labor. Dado que estamos viviendo algunas situaciones graves, desde hace unos días les quería comunicar que se activó un protocolo de visita a familiares para los casos de extrema gravedad que oportunamente y en forma individual se ofrecen a través de los servicios que atienden a los pacientes, según el estado de los mismos y de la disponibilidad de cada sala, en las cuales sea posible ingresar. Quería comunicarles también que el día de la fecha tenemos 7 pacientes internados en UTI COVID, de los cuales 6 están en asistencia mecánica respiratoria, y 16 pacientes en sala general, pediatría e intermedia, siempre hablando de los COVID positivos. Y en general, la capacidad del efector está al 50%. Doctor, ¿cuántos pacientes fallecieron el fin de semana con coronavirus en el hospital? Hasta el día de hoy, un paciente. Ahí hubo otras fases de cimientos, todos los pacientes salieron con su guisopado y los guisopados fueron negativos. ¿Y cómo se encuentran los pacientes que hoy están internados en la UTI con COVID positivo? En este momento tenemos 7 pacientes, 6 en asistencia mecánica respiratoria, 2 con pronósticos reservados. 2 de ellos, digamos. Muchas gracias.